Como se formó este incendio, que me está quemando todo el cuerpo Como se formó este incendio, que me está quemando campo adentro Va del norte de mi pecho, ahora surga su cintura Va tejiéndose mi lecho, y al final quedé enredado Y cuando ve que resucito, cuando inerezo la razón Va calentando de a poquito, y vuelve a quemar mi corazón Y esa mujer es fuego, fuego que va quemando Candela en su piel, me consume poco a poco Candela en su camina, es que ya me hierve la razón Candela en su cintura, loco, 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 sin la llave del candado Fuego lento, que me va quemando poco a poco Candela en su piel, que me quemó Candela en su camina, que me quemó Candela en su cintura, que me quemó Como se formó este incendio, que me está quemando campo adentro Como se formó este incendio, que me está quemando el epiplón Va del norte de mi pecho, por el sur de su cintura Y acompaña en mi despecho, a cordillones del cibao Y si ella ve que resucito, si ve que salgo del fogo Se va a secar o de a poquito, y vuelve a quemar mi corazón Que esa mujer es fuego, fuego que va quemando Candela en su piel, me consume poco a poco Candela en su camina, es que ya me hierve la razón Candela en su cintura, loco, 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 sin la llave del candado Fuego lento, que me va quemando poco a poco Fuego lento, que me quemó Candela en su cintura, que me quemó Candela en su cintura, que me quemó Ay Que hay fuego que enciende mi canto Candela Pero cuando busquen su calor Me quemó Candela Ay me quemó, que me quemó Que me quemó Candela Y vuelvo a caer la tentación Candela Que hay fuego que quema mi canto Candela Peña y señora de mi sobresalto Candela No, 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 no Candela Fuego lento, que me va quemando Guay Candela 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 Gracias por ver el video